¿Cuál es el conflicto que se presenta? El problema viene a la idea de que el principal aquí no nos puede ser, pero la gente se planta ¿Cuál es la solución? Está hablando de la tierra, porque no quiere atendernos los comerciantes, a ver, o sea, porque con ellos están muy sensibles en que quieren ellos alguna propuesta si ellos quieren volver, si ellos quieren llegar a un poquito más si quieren más solución, ¿verdad? ¿Cómo creas el caso? Ya tenía más al principio, porque ya le molestó menciona que si le voy a apoyar, le apoye bien él tiene algo muy bien sentado lo que yo le menciono es que no es que esté yo a favor de ellos no simplemente cuidar de este tema, consultar la solución ¿Cuántar un conflicto social? Claro, es una de las cuestiones que nos convocó a las posibilidades públicas ¿Cuál sería el mensaje del doctor? Es que se acerque, que el presidente del programa tiene que presentarse ante ellos para dialogar y más que nada tener una buena propuesta para comenzar el término de todo esto Muchas gracias ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Pues la gente tendría que hacer su denuncia correspondiente entre la agencia del ministerio público ¿Pero de ahí qué pasaría? No hay que dar seguimiento, no hay que dar seguimiento Sí, para empezar con los procedimientos ejecutivos No me encargo nada David Rosa Fernández, del estado local Entonces, si hubo lesionados o agredidos No, no, nada de eso Nos comentaban que habían cuatro personas agredidas Hasta ahorita lo que he platicado con ellos No me ha mencionado nada de eso Pero que íbamos a estar aquí pendientes Gracias Gracias Estamos muy bien